Escuchen bien, se realiza a esta hora un Consejo de Seguridad Extraordinario en Tumaco, Nariño, luego de la incursión armada en un establecimiento comercial ubicado sobre el sector del puente Pido, que dejó una persona muerta y otra más, se resultaron heridas. La información recolectada nos permite indicar que este hecho se atribuye a integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Uriah Rondón, quienes efectuaron este ataque armado contra una de las personas que se encontraba en el lugar. Al lugar de los hechos, hizo presencia personal del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación para realizar los actos urgentes y la inspección técnica cada vez.